Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos al taller de electropicios Es turno, como ya sabéis, según voy haciendo con todos los terminales Del test de rendimiento gráficos O partida, juegos, como queráis llamarlo En este caso, el Motorola G6 Que tengo también desde hace un tiempo Aunque he colado ahí entre medio el unboxing del Honor Play Del que también voy haciendo cosillas Y bueno, como digo, es turno del test de rendimiento gráfico En este caso vamos a hacer unas pruebas de juegos Con cuatro juegos relativamente exigentes Por no decir bastante exigentes Porque va en función a la gráfica que usemos Por cierto, me acabo de dar cuenta Que tengo aquí duplicado el Tekken Ahora sí, Alphab 9, Tekken, Pro Evolution Software 2018 y el PUBG Bien, ya sabéis que hablamos de un teléfono gama media De hecho este en concreto es el que tiene 3 GB de RAM únicamente Hay otra versión de 4 GB de RAM Pero bueno, contamos con un Qualcomm Snapdragon 450 8 núcleos y Ladreno 506 Así que bueno, vamos a probar Vamos a empezar con el Asphalt 9 Y vamos a ver cómo se desenvuelve este Motorola G6 Bueno, quizás lo más llamativo de este Motorola O lo más atractivo, digámoslo así Sería su pantalla Una pantalla, la verdad, bastante generosa A pesar de tener unos buenos marcos Todo hay que decirlo Y desde mi punto de vista también el flash delantero de la cámara Ya habréis visto en, bueno, en mi cuenta de Instagram Y en Twitter Lo que viene siendo fotos que voy subiendo Bueno, aquí lo tengo dispuesto para jugar Vamos a darle rápidamente Y no nos vamos a entretener mucho Quiero que observéis Por cierto, que se había ido Ahora Quiero que observéis y valoréis Pues bueno, cómo se va moviendo Si tiene lag En fin Todo este tipo de cosas que son lags importantes Tema audio Suena por este De hecho No tenemos ningún altavoz aquí abajo Pero sí es cierto Que tiene un audio Que no está nada mal Venga, vamos a darle caña Ahí vais viendo Que la calidad es muy buena Pero que da algunos saltitos Ahora vamos a ver Mientras jugamos Como se, como se porta Yep Que me despisto Culpa mía Por mirar a través de De la cámara Para ver si Tenía Enfocado Wow Adiós Pues empezamos bien Bueno, un juego Que gusta mucho Un juego con buenos gráficos Y de entrada A pesar de que Ahí estáis viendo Que da algunos pequeños saltitos Pues bueno Es jugable Estamos hablando Que lo he puesto En máxima calidad Voy a exigir el máximo Buf Estoy jugando fatal Por cierto Es que miro de vez en cuando A la cámara Para ver si está enfocado Y claro Pues la cago Bien, vamos a dar la caglia Que me escapó No, 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 no Voy a derrapar Porque si no Venga Otro fuera Bueno Bueno La partida se está dando Bastante bien A pesar de que De que hay algún Pequeño saltito Juega Vamos Es bastante jugable Ups Pero esto que ha sido Por Dios Vale Que tenía que saltar A la derecha Bueno Una partida Rápida Llena de hostias Esto hay que decirlo Llena de porradazos Pero que bueno En principio No se ha dado Nada mal Vamos a probar Otro juego Y a ver Cómo se comporta Con algún otro Quizá un poquito Más exigente Venga Pues vamos con el Tekken A ver cómo se comporta Con este juego También Son juegos Muy golosos Juegos que le gusta A la mayoría De la gente Sobre todo A los chavales jóvenes Y bueno Ya que no todo el mundo Se puede comprar Teléfonos de alta gama Pues este tipo De opciones Siempre son Bastante llamativas Y bueno Creo que Gusta saber Cómo se comporta Pues esto Con este tipo de juegos Y bueno Vamos a verlo Vamos a verlo De momento Lo que es el Asphalt 9 A máxima calidad Ha ido bien Bastante jugable Con algún pequeño lag Pero vamos Nada preocupante Y vamos a ver el Tekken Vamos a luchar directamente Con lo que haya por ahí Modo historia Vamos por ahí Vamos a agregar algunos Por ejemplo Venga A este Vamos a darle caña Lo estáis viendo Se está moviendo bien Está reaccionando rápido Y oye Vuelvo a repetir Es un teléfono Gama media Incluso media baja Tres gaterrán Ocho núcleos Pero Bastante jugable Por lo que estoy comprobando Ya estoy viendo Que reaccionando muy rápido Al toque Está reaccionando muy rápido Y los gráficos Están Yo creo que están a tope De hecho Bueno En este juego Creo que no se pueden modificar Ay no me desenfoques Por favor Esa se la ha comido Y esa se la va a comer igual Uuuu Esa me la ha comido yo Vaya La que me está dando ahora Por poquito Por poquito Espero que se esté viendo bien Sé que a veces desenfoca Pero bueno Hago lo que puedo Partida ganada Y como digo Reaccionando muy bien Vamos a tirar por la izquierda Y vamos a hacer otra partida Antes de pasar al siguiente juego Uff Me la ha comido yo Uff Perfecto Perfecta partida Si no me remonta ahora Que puede darse el caso Ahí está Nada Ya veis A un juego Que se puede Bueno Disfrutar Se puede disfrutar con él Sin ningún tipo de problema Vamos a pasar al siguiente Para ir finalizando Poquito a poquito Ya el vídeo Que no salga extremadamente largo Bien Creo que es interesante Y muchos Me los habéis pedido Y sé que os encanta El pub Así que vamos a probar El pub Vamos a ver En qué calidad Me recomienda jugar Y aún así Y todo Pues a ver Cómo se comporta Bueno Vamos a ir directo A lo hecho Lo que quiero que veáis Es la configuración Lo primero Lo primero Gráficos Está en bajo Automáticamente me dice Que el aconsejado Es bajo Pero vamos a poner En equilibrado O en HD HD no me deja En mi dispositivo Mirad lo que me dice En este dispositivo No está Y en HDR Tampoco Y por supuesto Ultra HD Pues tampoco Bueno Pues vamos a poner equilibrado Media Realista Y esto es La máxima calidad Que me deja Como digo Si pongo en HD No me deja En bajo Puedo poner Tasa de cuadros Alta En equilibrado Solo en media Pues partimos De esa base Jugamos en modo equilibrado Y en tasa De cuadros Media Y vamos a echar Una partida rápida Vamos a ver si puedo Ahí Partida rápida Modo arcade Ahora Y vamos a comenzar Venga Pues vamos a movernos Mirad como empieza ya Guau Relentizando directamente Cierto que también depende De internet Vaya por Dios Que se desenfoca Esto es lo que tenemos Vamos a saltar Y que empiece El cachondeo ya Mira Este juego Es bastante exigente Ya lo conocéis Y aquí pues Se nota Se nota el lag Quizás si lo compráis Pensando En jugar al pub Pues os llevéis Una mala sorpresa Porque Para eso os sirven Estos test que hago Y es que Bueno En calidad baja Quizás os podréis defender Pero en calidad media Pues vais a andar Un poquito justo Como estáis viendo Y además Pues tenemos El handicap De que no podemos tener La calidad HD Ni nada Por el estilo Bueno Vamos a ver si nos podemos Colar por aquí Antes que venga alguno Ups Vamos a entrar Que se meten Ahora No tengo armas Aquí Aquí si tengo armas Espero no encontrarme Con nadie Ya el tiro Vamos a darle volumen Que quiero saber Si alguien viene Por aquí andando Bueno Espero que no perdáis Que no se pierda Que no se desenfoque Porque Claro Aquí ya tengo que estar yo Pendiente Del móvil Y puede ser Que nos encontremos Con que llevo un rato Jugando Y no No estáis viendo Nada Bueno Vamos a buscar A gente Mira Ahí hay uno Pero Ya me ha matado Evidentemente Con un arma Como esta No podía hacer nada Vamos a intentar Continuar He quedado el 17 Ya estamos Con el desenfoque Mi cago en la leche Que no te desenfoques Hombre Ok Vamos a probar de nuevo Mirad Wow Bueno Este juego Ya veis No es No es un modelo Móvil Diseñado Para este juego La verdad Es que Tiene el as Tiene el as Hay que reconocerlo A volar Hay como salta Como salta Oh Cuanta gente Madre mía Cuanta gente Vamos a ver Bien Bien El primero Así podemos Así podemos hacer algo Tiene el as No sé No sé si estará viendo bien Este aquí metido Y no sé Si se está viendo bien Espero que sí Que se esté viendo Al menos lo suficiente Como para Valorar lo que es la partida Vamos a ver Bueno, vamos a movernos, vamos a jugar Nodas, alguien me está disparando por la espalda. Sé que viene alguien, míralo, ahí está, aquí está, vale, otro menos. Y vamos a buscar a alguien más. Ya solo quedamos 10. No sé si alguien se habrá quedado fuera. Bueno, pues vamos a ver quién anda por aquí escondido. Estoy seguro que hay por aquí alguno. Esperándome, mirad, dónde va uno. Oh, se me ha escapado. Se me ha escapado. Me va a estar esperando. Míralo, me cogieron. Bueno, pues aquí terminamos con este juego, con el PUBG. Ya habéis visto, se puede jugar, pero no es al mejor que he jugado, como estáis viendo. Tanto Tekken como el Asphalt 9, pues han sido juegos a los que he jugado con más fluidez. Vamos a probar por último el Pro Evolution Soccer 2018 y terminamos el vídeo. Es 2018, Pro Evolution Soccer 2018, como queráis llamarlo. A ver qué tal se mueve con este jueguillo. Pero yo creo que, bueno, viéndolo visto, con este se moverá bien. Vale, pues empezamos a jugar. Vamos a ver cómo se mueve. De momento empieza bien. Ups, me he confundido el botón. Me he confundido el botón. No pasa nada. A ver. A ver. ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oh! Pero aquí es... Venga, vamos. ¡Uh! Por poquito. Bueno, empieza bien, empieza bien la cosa. De momento no estoy viendo nada de la... ¡Buah! ¡Qué poquito ha faltado para la gol, eh! Lo que ha fallado, madre mía. Venga, vamos a presionar un poquito. Un poquito de presión. ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gol! Me acaban de meter un gol. Y es que estoy más pendiente del enfoque que de la partida. La verdad. ¡Ay! Tenía que haber dejado... Podría haber dejado ahí esto. Venga, vamos a ver. ¡Ups! ¡Uh, qué más! ¡Uh, qué más! Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas. Y tampoco había... Venga, paso a profundidad. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Llego, sí, llego, sí, llego. Disparo. Gol. Gol, 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 gol. ¡Ups! No me da tiempo a celebrarlo. Para que lo hubierais visto. Bueno. Estáis viendo, principalmente, ningún lag. Va fluido. Un juego que también se puede jugar. Y, bueno, no voy a alargar demasiado el vídeo. Ya habéis visto distintos tipos de juegos. Todos, en su punto, bastante exigentes. Uno más que otro. El PUBG es que es algo un poquillo excepcional. Así que, bueno, poco más que decir. Espero que os esté sirviendo de ayuda para tomar decisión. De si es un buen juego. Perdón, de si es un buen móvil para juegos. Y poco más que contaros. Espero que os guste. Que estéis atentos. Porque lo siguiente ya es la review de este Motorola Moto G6. Aquí está. Y muchas gracias por seguir. Por apoyar con el canal con los likes. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!